¿Qué tal muchachos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Vamos a estar trabajando en esta Silverado 2500 HD 2011 6.0 el motor. Vamos a cambiar el radiador. El radiador está tirando agua. Ya lo diagnostiqué, ya le puse presión por aquí y toda el agua la está tirando de este lado. Vamos a iniciar por remover este cover que está aquí con un desarmador de patita para ir sacando todos los seguros. Hay que remover todos los seguros que ustedes ven por aquí. Mira, como este, este, este. Aquí tenemos la trocona. Vamos a estar removiendo todo esto. Así que muchachos, ustedes tranquilos y yo nervioso que vamos a estar echándole los kilos aquí para remover la manguera de arriba. Aquí tiene una abrazadera. Vamos a estar removiendo los seguros que tiene aquí. Otro ahí abajo. Vamos a remover la tolva. Pero para iniciar, pues es este. Este pienso que se lo adaptaron porque le hicieron un hoyo a lo que es el cofre. Mira, ahí lo cortaron. Entonces, este plástico que tú ves aquí, se lo adaptaron. Estos seguros que están aquí abajo los vamos a trozar. Yo ahí traigo nuevos. Estos sí van a salir, pero estos ya no salen. Entonces, hay que trozarlos. Regresamos. Pues listo, ya quitamos el plástico. Ahora vamos a quitar la tolva de arriba. Estaremos quitando esta manguera y otra manguera que se encuentre ahí con abrazaderas. Estos nada más tienen unos seguros aquí. Mira, aquí tiene uno, otro aquí y dos de aquel lado de la misma manera. Entonces, estaremos arrancando esos con este segurito que se encuentra aquí. Mira, este está chiquillo. Sacaremos ese y la abrazadera. Dos de aquel lado y regresamos. Removemos aquí esta manguera. Ya está lista. La podemos poner abajo si queremos. El chico ahorita la vamos a hacer a un lado. Ya quitamos los seguros. Ahora lo que nos sigue es remover aquí la manguera. Miren, de aquí se saca de acá. La estaremos quitando. Es más, vamos a quitar este también para que no nos estorbe esta manguera. La vamos a sacar de ahí. Así que vamos a remover la tapa con un ocho. Vamos a quitar aquí este de aquí con un ocho. Y recuerden que este nada más se sale hacia arriba. También trae una manguerilla por aquí que es la de esta manguera. Mira, esta que baja por acá. La estaremos sacando desde allá. Desde allá la estaremos sacando. Así que regresamos. Vamos a remover la manguera de aquí. Pero ahorita iniciaré por quitar este. Ahí está. Vamos, vamos y seguimos. Pues listo, continuamos. La manguera no la pude sacar de abajo. Pero de aquí así nada más la jalas y ahí está. Ahora la subes hacia arriba. La sigues jalando. La jalas y la jalas de aquí. Y de aquí creo que está trabada. A ver, déjenme ver. Tiene un clip por aquí abajo que no la suelta. Oh sí, mírenlo. Ahí está. Hay que meterle las pinzas para sacarlo o destrabarlo desde ahí. Ahí está. Se llamaba. Ahora vamos a desconectar la manguera de aquí y regresamos. Pues continuamos. Vamos a sacar ahí ya la tolva. Ahí está. La manguera la vamos a hacer hacia allá. Ya tenemos ahí listo el rayador. Por aquí la tolva de abajo, nada más la levantas y la sacas de aquel lado. También la levantas y la sacas. Y ahí está. Aquí tiene un clip. Miren, lo está deteniendo un clip por ahí. Entonces hay que quitárselo. Pero a lo mejor se va con las mangueras, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita si lo podemos sacar ahí. Si no. Ahí ya se salió. Ahí está. Pero este clip. A la hora de que saquemos las mangueras, hay que sacarle con un icep. Hay que sacar estas mangueras. Ahorita vamos a quitarlo con dos tornillos. Uno aquí. Otro de aquel lado con el tres. Así que con el icep de punta vamos a sacar esos seguritos que están ahí. Ahí está tirado el icep. Pásenlo. En el rayador nuevo debe de venir este. Vean cómo va a salir volando si es que sale. A ver si miran por ahí. Vamos a sacarlo volando. No, ahí está. Ya le metió el desarmador. Ahí ya salió uno. Vamos, esperemos. Y no nos vaya a tirar aceite. Vamos a ver si podemos de una vez sacar el de abajo. El de abajo nada más. Ahí está, miren. Aquí de igual manera al de abajo. Le hacemos palanca y ahí va a salir, miran. Ahí está. Es más, ya lo tengo. Y lo voy a sacar con la mano. Ahí está. Tengo el seguro en la mano, miren. Fíjense nada más. Entonces seguro los guardamos. En el rayador nuevo a veces viene ese tipo de seguros. Entonces la manguera nada más la sacamos. A veces que nos va a tirar aceite. Mira, hay que poner una tina ahí abajo. Vamos a ver. Y si no hay que meterle servilletas ahí. Pero, pues ahorita, creo que ni servilletas traigo. Los tapones. Así que, va a tirar del radiador y no va a tirar de la manguera. Tira del radiador. No tenemos un tapón. ¿Tienes el tapón? Un tapón, no. Así que puedes meterle servilletas, ¿verdad? Aquí no somos profesionales. Que a veces yo guardamos los tapones. No los guardamos. El radiador está quebrado de esta parte de aquí. Ahora, bueno, ya está eso. Nos vamos a ir de aquel lado. Espero que estén viendo el movimiento alterado. Cómo se está haciendo. De aquel lado. Tiene el mismo. Mira, ahí está el seguro. Vamos a hacerlo hacia allá. Y espero que no vaya a dar hasta allá abajo. Ahí está. Mira, ya lo empujé. Lo voy a sacar con la mano. Mira. Hacia abajo. Y ahí está. Se me cayó. Se fue hacia abajo, muchachos. Se nos fue. Es más adelante la tina. ¿Dónde? Para allá, hacia tu lado. Así que vamos a sacar la línea de abajo. Ahí está. Ahí está tirando poco aceite. Miren. Poquitito aceite. Ahí está. Bueno, ahora continuamos de este lado a sacar la otra línea. Esta ya está. Miren, aquí va a salir. Le hacemos juego para que salga. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. No tira mucho aceite. Es poco. Entonces, tampoco es que le tengas que poner aceite al motor o a la transmisión. Vamos a sacar ahora el de ahí abajo y regresamos. Miren, aquí también hay un seguro que lo detiene ahí abajo. Vamos a sacarlo. ¿Quitamos el pen de una vez? Con este. ¿Mande? ¿Quieres quitar el pen? No va a ser necesario. No va a ser necesario quitarlo. Si queremos quitar el este, pues puedes quitarlo. Pero yo pienso que no va a ser necesario. Miren la manguera del radiador. Trae un seguro parecido a este que estamos quitando aquí. Así que vamos a quitar el seguro que les menciono ahí abajo. Miren. Igual que el que tenía en aquel lado la manguera. Está algo duro. Me parece que ahí ya me da espacio. Vamos a empujar con un desarmador el segurito. Se fue un segurito para abajo, ¿verdad? Pero yo cargo un montón de esos, de ese tipo de seguros. Ahora vamos de nuevo con el aspe ya nomás a quitar el puro, el siguiente seguro de la parte de abajo. Así que miren, chequense eso. Ahí va. Ya casi lo tengo. Ahí está. Ya salió. Miren, ahí va a caer. Se fue. Y ahí está aturado. A ver si lo miren. Mírenlo. Ahí está. Ok. Ahora voy a sacar esta otra manguera. La jalamos. Y ahí está. Miren. Ya la desconectamos. Lo que nos va a costar. Bueno, creo, ¿eh? No, no, no. No nos va a costar. Miren. Ahora vamos a jalar. Vamos a desconectar la manguera de ahí abajo. Miren. Fíjense qué fácil está. Miren. Jalamos el seguro. Y ahí está. Con la pura mano lo vamos a sacar. Mira. Ahí está. Aquí tenemos el seguro. Así que todo se nos va dando muy bien. Ahora. Ahí abajo ya tenemos otra tina capeando el aceite. El poco que cae. Vamos a sacar la manguera. Está dura. Entonces tienes que meterle un desarmador. O hacerle bastante juego con las dos manos. Pues listo. Continuamos. Miren. Ya le metí el desarmador. Le hice palanca. Y ahí está. Salió poca agua. Ya el cliente ya la andaba trayendo con pura agua. Entonces ahora. Tenemos todo listo. Simplemente hay que quitar este tornillo. Y el otro de aquel lado. Con el dado o llave 13. Así que déjenme ver. Va a ser con el dado 13 de volada. La tira. La tira. La jura. Ahí está. Quitamos uno ahí. Vamos a quitar. El otro de este lado. Ahí está. Ponemos nuestro taladro por ahí. Esperemos. Esperemos. Lo que vamos a esperar es que. ¿Saben qué? Que el condensador. Va a estar agarrado del radiador. A ver. Veamos si sí o no. Pareciera por aquí. Vamos a poner bien atención. Porque el radiador. No se suelta. No se viene hacia enfrente. Miren. No. Sí. Ya. Ya lo jalé hacia arriba. Miren. Lo jalé hacia arriba. Y ahí está. Procederemos. A sacarlo. Con cuidado. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Espérame. Tendido. Ahí está. Miren. Lo vamos a acostar. Ya. Así lo miran de lejos. Miren. Ahí está. Ahí está el radiador. Está bien delgadito. Súper delgadito. Miren nada más. Cómo está. Pareciera que tiene media pulgada. ¿Dónde está quebrado? Ahorita les vamos a enseñar la parte de donde se quebró. A ver si alcanzan a ver. Claramente donde está mi dedo. Más abajo. Más abajo. Más abajo. Toda esta área está quebrada. De aquí a Kiren. Como una. Se podría decir unas 5 pulgadas. Pues muchachos. Vamos a conseguirlo. Lo vamos a ir a traer. De esta manera. Lo quitamos. Lo removimos. Chevy Silverado. 2.500. 2.011. Así que. Continuamos. Y regresamos. Seguimos avanzando. Muchachos. Hemos regresado con el radiador nuevecito. Ya se le pusieron estos. Miren. Los de arriba. Hay que meterse los nuevos. Los nuevos. Bien. De estos. Los que van hasta abajo. Donde se asienta el radiador. Ya se le pusieron nuevos. Aquí tiene el otro nuevo. Y se le puso el otro de aquí. Eso es todo. No trae tantas cosas. No vienen con tornillos. Los clips. Ya están puestos ahí. Listos. Nada más para que ensartemos la manguera. Ya. Ya no necesitas de. Que si se te cayó uno. O lo perdiste. No pasa nada. Aquí lo vamos. Lo vamos a ir metiendo. Miren como se va ahí. Ahí lo vamos a ir bajando. Lentamente. En. Como en diagonal. O acostado. En 45. Lo vamos a presentar hasta ahí abajo. Vamos a hacerlo para allá. Miren aquí. Las mangueras. Como no me dejan bajarlo. Y allá es la tolva. Así que lo haremos con las dos manos. Vamos a hacer. El pedazo de la tolva. Hacia enfrente. Listo. Hay que asegurarnos. De que entre. La tolva. Tiene que caer en este. En este ganchito de aquí. En el otro de ahí abajo. Antes de eso. Deberemos de meter la manguera. Hasta el fondo. Y poderle meter. El seguro este. Después. Esta manguera. Por ejemplo. Ya la metí. Vean que rápido. Metí esta manguera. Procedemos a ponerle. El segurito para atrás. Y vean esta. Como es que entra de volada. Miren. Ya hizo el clip. Ya no salen. Ya no la podemos sacar. Y metemos esto. Para atrás. Entonces. Vamos a poner. El seguro. El único que nos falta. El seguro. Asegúrate de que la tolva. Quede bien. Miren. Porque se me está saliendo. Se está metiendo. Se sale. Se mete. Hay que asegurarnos. De que quede bien trabada. Para que no vaya a andar pegando. En las astas. Del. Del. Del fen. Vamos a poner este seguro. Y regresamos. El de abajo. Miren esto. Saqué la manguera. Le metimos el seguro ahí puesto. Vean ahí. Ya está ahí. Entonces. Ahora. Vamos a la parte de abajo. A meterla. Y de vez ahí. Ahí está. Escucharon el clip que hizo. Y eso fue todo. De este lado. Vamos a acomodar. De igual manera. Las mangueras. Iniciamos. Por la de abajo. Vean la de abajo. A ver si alcanzan a ver por ahí. Vamos a meterla. Aquí vamos. Escuchen el clip. Ahí está. Ahí hizo un clip. Escuchen la de arriba. Y ahí está. Miren. Procederemos. A poner este para atrás. Hay que meterlos bien. Para que no se vayan. A salir. Y pues prácticamente. Procederemos. A acomodar la tolva. Pues bueno muchachos. Hemos terminado con nuestro trabajo. Para atrás. Pusimos la tolva. Pusimos esto. Recuerda poner el tornillo para atrás. Abrazadera. Ahora vamos a llenarlo. De puro antifreeze. Ya trajimos dos galones. De puro antifreeze. GM. Para la Chevy. 100% concentrado. Más otros dos galones. De agua destilada. La pusimos aquí su tapa. Con nuevos clips. Recuerden que todos los clips. La mayoría se nos rompieron. Vamos a. Vean. Aquí yo ya puse. Esta abrazadera para atrás. Pero en realidad. La voy a volver a quitar. ¿Por qué creen? Pues para llenarlo por aquí. En esta parte de la manguera. Vamos a llenar nuestro. Vamos a llenar de. De antifreeze. En esta manguera. Aparte de llenar eso. Eso es para que no vaya. A jalar aire. Entonces. Vamos a llenar por aquí. Aquí vamos a reemplazar. Otras dos mangueras. La de la. Reserva. Ya la arranqué por aquí. Y también allá. Dentro. Ya quité los clips. Miren por ahí. Eso es otro. Otro jalecito. La manguera para la de allá. Te la venden por pie. Son tres dólares. Que pagué por esta. Si quieres la original. Te va a salir en cuarenta. Y en dos años. Vuelves a comprarla otra vez. En unos dos. Tres años. Comprá cuarenta. 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 Si quieres evitarte eso. Simplemente agarrate unas abrazaderas. Pones abrazadera ahí. Pones abrazadera de este lado. Y pones abrazadera. Así como lo hice yo. En esta parte. Ahí está. Oh. Es que estoy con el teléfono. Por otra parte. Ahí está. Mira. Ahí ya puse una abrazadera. Ahorita me dieron una manguera equivocada. Esta. Es para una silverado dos mil tres. O dos mil cinco. No sé qué onda. Pero no entra. Pero. Puedes hacerlo. Puedes comprar esa manguera por cincuenta dólares. Así que a silverado dos mil once seis cero. Nos vemos en el siguiente video. Preguntas y comentarios en los videos más recientes. Mecánico Sánchez. Desde Finis, Arizona. Seguimos avanzando. Saludos a la banda. Hasta la próxima. Hasta la próxima.